Amigas y amigos, ahora vamos a hablar desde la perspectiva republicana lo que va a suceder o lo que está sucediendo en estos momentos en el condado de Miami-Dade en el sur de Florida de cara a esta cuenta regresiva para las elecciones generales a celebrarse o a culminar el próximo mes de noviembre porque ya hay votación adelantada, vamos a conversar ahora inmediatamente con Dariel Fernández, él es candidato a recolector de impuestos, él es miembro del consejo de ciudadanía, del consejo comunitario del condado de Miami-Dade y también es integrante del partido republicano, por cierto Dariel, ¿qué están haciendo en estos momentos para convencer al elector que no está decidido, es independiente porque pareciera que es el que puede quizás cambiar un poco el timón acá en la política? Bienvenido. Mira, definitivamente José, gracias por la oportunidad de compartir contigo aquí en Tígalo, aquí, aquí es donde se dice todo, ¿no? Así es. Oígame, estamos tocando puertas, estamos llevando el mensaje y quiero decirte algo, las elecciones comenzaron hace dos semanas con las boletas por correo, ya las personas están votando, se han recibido muchísimas boletas ya por correo y yo creo que es importante que las personas entiendan que las elecciones comenzaron hace dos semanas, el próximo lunes 21 comenzarán las dos semanas anticipadas de 7 a 7 de la noche donde las personas van a tener la oportunidad de poder votar en personas sin tener que ir al lugar que le corresponde en su tarjeta de votar, ¿no? Y yo creo de registración de votar. Y esas son las dos semanas que más intensas se ponen las elecciones porque hay que seguir llevándoles mensaje, el mensaje el cual necesita hoy por hoy cada uno de los residentes del condado Miami-Dade, del estado de la Florida y a nivel federal. El mensaje de poder volver a recuperar a los Estados Unidos, el mensaje de bajar la inflación, el mensaje de tener una seguridad en la frontera, el mensaje de poder tener un liderazgo verdadero en el mundo internacionalmente por los Estados Unidos de América. Y el mensaje mío es claro, es reducir completamente la burocracia en cada una de las partes en la oficina, en la cual, por ejemplo, yo estoy corriendo como recabador o colector de impuestos aquí en el condado Miami-Dade. Y yo creo que eso es importante, brindar un servicio que la comunidad se merece. Y lo que estamos haciendo, te lo mencionaba, tocando puertas, lanzando mensajes de correo, haciendo comerciales en radio y televisión, entrevistas. Y el mensaje es claro, el pueblo americano quiere un verdadero liderazgo y eso lo puede hacer el presidente Donald Trump con el vicepresidente Jay Banks. Para hablar primero, en esta primera parte de la entrevista, Dariel, sobre Miami-Dade y la recolección de impuestos. ¿Cómo se puede mejorar el condado? ¿Qué puede mejorar en el condado en caso de que resultes electo como recolector de impuestos? Mira, definitivamente el condado Miami-Dade va a tener un cambio significativo en lo que es en la manera que se mueven estas cinco posiciones. Hasta el momento, estas posiciones, muchas de ellas habían sido, en mi caso, por ejemplo, seleccionado por la administración del condado, lo que es el colector de impuestos, que si Dios lo permite y el pueblo del condado Miami-Dade y los residentes me dan la oportunidad, como me lo dieron en las primarias, voy a hacer su próximo tax collector o colector de impuestos por aquí en el condado Miami-Dade y la primera vez después de 67 años. Estas serán oficinas constitucionales, oficinas independientes, que no tendrán nada que ver específicamente con la administración. En mi caso, muchas de las cosas que nosotros queremos mejorar y es, por ejemplo, las licencias de conducir que van a estar bajo la sombría, las oficinas de licencias de conducir, donde usted renueva su ID. Y yo creo que hay muchos procesos que se pueden reducir con la tecnología, con explicación a la comunidad, con la comunicación, que sepan específicamente muchos de los que hoy por hoy van a estas oficinas, que quizás estos procesos lo puedan hacer a través de la Internet y se ahorran el tiempo de espera, se ahorran el tiempo de tener que esperar a veces dos meses para un turno y eso es lo que nosotros queremos traer. Queremos traer también la oficina a cada rincón del condado Miami-Dade, en muchos casos con oficinas móviles. Tenemos que entender que en el condado Miami-Dade hay 34 ciudades y en esas 34 ciudades cada una de ellas casi tiene una oficina de pasaporte. ¿Por qué no puede haber una oficina del tax collector que ofrezca todos estos servicios? Cuando usted va a sacar una licencia ocupacional de su negocio, también es a través de la oficina del tax collector o colector de impuestos. Estar aquí para trabajar y traer soluciones por igual para cada uno de los residentes del condado Miami-Dade. Y no importa si eres demócrata, independiente, republicano, estamos aquí para servir a la comunidad del sur de la Florida con el servicio que se merece, porque todos estos servicios se proveen gracias a los taxes de los contribuyentes. Y yo estoy aquí para ser una voz, para fiscalizar junto a toda mi oficina, junto a los abogados, junto a los contadores que tenemos, ser el líder para poder llevar esta oficina a otro nivel que trabaje verdaderamente para cada residente del condado Miami-Dade. En el próximo minuto, ¿de qué se queja la gente o qué te dice la gente en este casa por casa que realizas? Mira, una de las cosas es que las personas no saben ni idea de que existe la oficina del tax collector. Esa es la realidad. No saben ni qué es lo que hace. Muchos la confunden con la oficina del taxador de la propiedad y son dos oficinas completamente diferentes. La oficina del taxador de la propiedad es la que tasa los valores de las propiedades en el condado Miami-Dade. Cuando las personas recibieron hace dos semanas un statement o un documento que les decía cuánto iban a pagar, eso no era un bill, esa oficina del property appraisal, o taxador de la propiedad, nos manda a nosotros esa información y nosotros somos los que mandamos el bill, el statement a cada uno de los residentes del condado Miami-Dade. Muchas de las personas a veces dicen cómo es posible que la oficina del tax collector tenga una sola oficina en todo el condado Miami-Dade. Eso es algo que no tiene sentido común y eso es lo que queremos traer. Abrir las puertas a la oficina, traer la oficina a cada rincón del condado Miami-Dade. Darío, vamos a hacer una pausa porque quiero conversar ahora sobre el desafío pero que hay a nivel nacional porque definitivamente quien resulte electo va a cambiar la dirección de este país, sea demócrata o republicano las opciones son distintas y quiero entender un poco la perspectiva que compartes. Estamos conectados por la vía digital con Darío Fernández. Darío Fernández es integrante del consejo comunitario del condado de Miami-Dade y también en estos momentos es candidato por el partido republicano para el puesto de recolector de impuestos. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.